Nos escuchas, nos ves, nos quieres y lo sabes. Esto es Radio Z. Gemelos es presentado por Sebamed, es ciencia para una piel sana. Unimark, el supermercado de Chile. Naturvital, belleza e higiene capilar. Y Picolino Pizza, la mejor masa a la piedra de Santiago. Este bar ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos con Jorge Zabaleta y Carlos Piratini acá en Radio Z. ¿Estamos al aire, Tulio? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, 3 de la tarde con 3 minutos en vivo y en directo. Desde Alonso, Córdoba, 5870, Comuna de las Condes, en un día soleado con más de 30 grados. Comenzamos el último capítulo de esta semana, de día viernes 15 de noviembre. ¡Ya! ¡Ya! Hoy día no sé si usted se... Ahí sí. Hola gordito, ¿cómo estamos? Muy bien. ¡Cuánto faltan para los controles! ¡Ramón! 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 Como si tuviéramos a muchos. Bueno, te voy a hacer... Acabo de hacer un análisis de contenido de redes sociales de los tres principales medios de comunicación digital. Ya. Tenemos la mitad de seguidores que uno y un cuarto que el otro. ¿Ya? El like, si sumamos las últimas tres publicaciones de cada uno, a uno le sacamos 12 veces más de like que el otro y al otro le sacamos el doble. Porque nosotros tenemos la mejor comunidad que existe en el país. Exacto, Juan. Nuestra querida comunidad Z. Sí, somos como los seguidores de casa. Oye, oye. Fieles, Juan. Fieles, fieles, fieles. No se puede hacer aquí campaña política. No estoy haciendo campaña política. Los seguidores de casa son fieles. Es más, José Antonio Kass acaba de decir que él va a liderar el no a la nueva constitución. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, weón? ¿Por qué? Esa hueá debe ser antisistémica y ya... Chao. No importa. Igual no ganan. Están de acuerdo con los comunistas que hacen una hueá muy rara. Claro, los comunistas y Kass, weón, piensan lo mismo. No, claro. Claro, porque son los dos extremos. Carlos, Carlos. Pero la gran mayoría de los chilenos estamos pensando o sentimos que ayer fue una gran noche. Anoche fue una gran noche. Ponte la gran noche, weón, al toque la canción. Estoy tirando la transmisión a Facebook. Y hoy día muchos de nosotros nos levantamos bastante más tranquilos. Por lo menos fue mi sensación. Una sensación como que logramos avanzar a pesar de todo. A pesar de que al chileno siempre le ha costado tanto discutir las cosas. Como que le tiene miedo a los cambios. Somos muy, muy malos para tomar decisiones. Ya lo hicimos alguna vez con la ley de divorcio. Puta que nos cuesta, weón. Sí, va a quedar la cagada en Chile. Somos demasiado conservadores. Sí, weón, pero nos cuesta tanto instalar los temas. Aunque sea para discutirlos, ¿cierto? Y esto de eliminar de una vez por todas lo último, lo que queda. Vestigios. Lo que queda, este vestigio insoportable que es. Yo no sé si a algunos de ustedes les gustará que les sigan hablando de Vinochet, la dictadura, la weá. Pero yo ya, ¿sabéis qué? Yo escucho y me dan ganas como de vomitar que el 76, que la weá llevó 40 años escuchando lo mismo. 45 años escuchando lo mismo y ya me dieron un poco chato. Entonces, esto de avanzar por fin. Es la oportunidad de mirar para adelante. De que pase algo en Chile, algo importante, algo histórico, de ser protagonista de esto, me deja muy tranquilo. Y además que siento que de verdad vamos a tener un solo país para todos. ¿No sentís que es como la oportunidad de que la Constitución empareje la cancha? Y que ya las cuotas políticas y que todos los problemas que teníamos puedan quedar y que la Constitución nos represente y no sea solamente un proteccionismo como era la Constitución del 80 y después de la ratificación del 89? Mira, lo único que sé, Carlos, es que cualquier cosa va a ser mejor que lo que teníamos. Mucho más justo para la gente, la gente va a poder vivir más tranquila. Y bueno, oye, hablando de eso... Yo dentro de mi amargura estoy preocupado. ¿Cómo va a traspasar estas señales políticas a las personas para que dejen de dejarla cagar? Bueno, yo creo que está más tranquilo ya. Eso me preocupa. Se han dado tantas señales ya. Ayer fue una señal potentísima y muy importante. Que yo creo que sí, si puede haber, no sé, si puede haber gente que esté en contra y haga, no sé, algún tipo de manifestación, ya van a ser los menos. ¿Sabes lo que es mejor? Es que partimos de cero. Es la oportunidad de partir de cero. Bueno, va a ser una Constitución donde no está sobre algo escrito, no estamos modificando algo sobre escrito, sino que es como que no tenemos Constitución. No sabemos. No, vamos a partir de cero. Tenemos que votar todavía. Ah, tengamos fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe. O sea, que Kass diga, weón, antes de que hayan candidatos, antes de que haya un plebiscito que diga, nosotros nos oponemos, weón, perdón, es mi opinión. Que el Partido Comunista se haya arrestado de la posibilidad de enterrar la Constitución de Pinochet, weón, es muy personal, estoy diciendo muy personal. Dicen que no la avisaron, ¿ah? Dicen que no la avisaron. Si la avisó, weón. Todos sabíamos que estaban reunidos, todos, todos. O sea, yo iba a poner en Twitter, sabía yo, pero antes que me dejaban de seguir más gente por ese comentario, no lo dije, pero... Bueno, hasta nos enteramos, nosotros nos enteramos por la prensa. No. Ah, Camila Vallejo estuvo dos días, el día anterior sale de una reunión con los partidos políticos. Hemos hablado tanto de esta gente que dejémoslos un rato descansar, ¿cierto? Además que han trabajado tanto, imagínense. Tómense el fin de semana. Llevan tres semanas trabajando, así que, mira, por favor, tómense el fin de semana. Claro. Nosotros se los pagamos. Claro. Oye, lo que sí es importante y lo que les quiero recordar a toda la gente que nos está escuchando, que ojalá sea mucha, es que nuestra radio, nuestra querida radio Z, que nunca ha buscado un fin económico, a pesar de todos los gastos que tengo aquí, nunca ha perseguido un fin económico, quiere ayudar a las pymes. Si usted tiene algún emprendimiento que haya sufrido, ¿cierto?, con los últimos acontecimientos sociales que han ocurrido en Chile, mande un WhatsApp de audio al más 569-8244-9184, 8244-9184. Mándenos un WhatsApp de audio y diga, oye, cabros, ¿sabes qué? Yo tenía, no sé, un negocio que ha dejado de vender y los vamos a invitar a la radio para que usted hable de su emprendimiento. Queremos ayudar a la gente que lo está pasando mal, queremos ayudar al pobre weón que tenía su negocio y se lo saquearon, o al que dejó de vender y va a tener que, a lo mejor, despedir gente. Bueno, en fin, queremos ayudar a nuestras pymes, a nuestros emprendedores, queremos ayudarlos en lo que nosotros podamos. Y eso es darle, darle una, van a estar en autopista, creo. Carlos, ¿te parece divertido lo que estoy diciendo? No, 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 no estaba mirando. ¿Te parece gracioso? No, me parece muy interesante y me sumo a eso. Es más, tenemos el primer audio. Aló, aló. Tenemos el primer audio. Aló, hola. Hola, gordo, sí, dime. Sí, yo vendo huevos. Vendo huevos. Tú tienes una dulceza de huevos. Sí, que me llamen o me manden con correo maxlove.com. Ya. ¿Qué tipo de huevo? Son huevos extra blancos, bandejas de 30. ¿Cómo le gustan los huevos, Max? Y depende de la cantidad de bandejas que me compren, yo les bajo el precio, así que que se comuniquen conmigo, maxlove.com. ¿Cuánto sale más o menos la caja? Más o menos cuatro lucas. ¿Cada huevo? No, la bandera. ¿Qué huevos son huevos dinosaurios, huevo? Está por la bandera. Así que eso, gracias, chao. Ya, chao, chao. Oye, ya tuvimos el primer llamado, pero lo importante es que le vamos a dar un espacio a las pymes para que puedan promocionar sus productos y, obviamente, le vamos a pedir a nuestra querida comunidad, que somos muchos, ¿cierto? Que prefieran esos productos. Si es que están pensando en comprar algún producto, quise yo, que sale acá promocionado aquí en nuestra radio, que por favor, ustedes saben cómo somos nosotros. Mira, por ejemplo, auspiciadores que son nuestros. Picolino, que tuvo muchos problemas para reabrir su local en Maipú, sobre todo el de Primera Transversal. Sebamed, que está ubicado en ciertas farmacias de nuestra capital y de nuestro país, y alguna de esas farmacias donde tenía muchos productos, fue saqueada, por ende, perdieron los productos y tuvieron que ir a reponer y es pérdida y merma para ellos. Así, podemos seguir sumando a las distintas personas que trabajan con nosotros y que han tenido inconveniente en estas cuatro largas semanas que fueron de sufrimiento y dolor para todos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Oye, y coméntenos con el hashtag, gemelos, gemelos, ¿cómo vive usted este día? Este día que siente que hay un poquito más de vacía, hay que seguir, le damos. ¿Cuál es su sensación después de cuatro semanas? ¿Qué temblor? ¿Un temblor? Yo no he sentido ningún temblor. Porque ahí está... Sí, temblor. Magnitud peligro, 5.2, zona central de Chile. Tenemos otro mensaje. ¿A qué hora, weón? No sé, tenemos más audios, tenemos más audios. Tenemos más audios. Yo tengo una productora que se fue a la chucha el último trimestre. Miren, apoyemos a ese emprendedor, apoyemos a ese emprendedor, perdió. Weón, estaba en una reunión ese emprendedor hace una hora y media atrás y le corrió una lágrima, weón, después de que se le cayó en el 70% de los eventos, weón. Mira, derrama lágrimas ese productor. Hoy día cumplimos un mes, ¿eh? ¿De qué? ¿De qué? ¿O no esto? Sí, pues, exacto. No, fueron cuatro semanas exactas. Fue el 18 de octubre. Cuatro semanas. Cuatro semanas. Todo sirve para la pensión, dice José Larcón. Hola, chiquillos lindos. Hace un calor camino a casa en su compañía. Qué rico, ya está. Yo vendo mote. Niño nuevo. Ah, no. Manda en WhatsApp al 56982449184. Si es que tiene una pyme, si es que quiere vender algo, si es que necesita apoyo, pagar pensión y además vivir, sabemos que es difícil. Qué grande Radio Z ayudando a las pymes. Háblenos. Háblenos, sí. Un apoyo para todos. Aquí les vamos a dar aire. Les vamos a dar aire. Les vamos a dar aire. Si lo querés, no. Ay, señor. Ya, consecuencias de lo que pasó ayer, rápidamente. Hoy el precio del dólar se pegó un rebote gigantesco y ya va en 29,2 pesos a la baja. ¿Cuánto? 29,2. Solo hoy día. Ojalá que hayan vendido sus dólares, cabrón. Al tiro. Yo tenía cuatro. ¿Tú? ¿Ah? No, yo tengo una. No, me quedé acá con los dólares, de hecho. Oh, te los iba a vender. Bueno, 800, dije aquí me hago el pino. Me invito a todos los cabros a almorzar. Yo tengo un conocido que compró la semana pasada. Ahí tenés. Sírvete. Ocho. Ocho por ocho. 64. Tenía ahí 64, Lucas, y ahora tenés 62. Puta madre. Tendí plata. No los puedo invitar. Ahora perdí. Bueno, 30 pesos a la baja. Yo conozco a alguien que compró la semana pasada dólares. A 7,45. ¿Ya? Y hoy día los está vendiendo, porque no los vendió ayer. A 7,76. Gano. ¿Pero ustedes cuánta plata compró? 10 millones de dólares. 40. ¿Millones de dólares? No, 40 millones de pesos. En dólares. Bueno, pero igual es una ganancia en una semana. Mucho riesgo, pero tan poca ganancia. A ver, si sabían todos que sí, a disparar. Bueno, otras cosas que están sucediendo producto de esto, por ejemplo. Oye, y los mercados van al alza. Sí. Las acciones van al alza. Sí. No hay... Los mercados se recuperan. Ahora, el que tiene luca ahora y puede invertir en comprar acciones, sobre todo de las más estables, se va a ganar su luquita. El empresariado chileno. ¿Qué sabes tú, Carlos Piratini? ¿Sabes quiénes son los que más están sufriendo en este momento? Los que hicieron un magíster en derecho constitucional. Constitucional. Pobre güey. Saludos, Jean Paul Leal, mi cuñado, que está en este momento. Bueno, aprovecha este par de añitos que quedan. Dos años perdidos, güey. Hay que estudiarlo de nuevo. Sí, pues si estáis leyendo, estudiabais y la constitución chilena, pues. Y va a cambiar entera en dos años más. ¿Pero es larga la constitución? No, pero tenés que ver el análisis de fondo. Una cosa son las leyes y la otra el porqué y lo que implica. Tiene tanto, recoveco la cuestión. Porque la constitución de Estados Unidos es una página, ¿o no? Son enmiendas. Como las 10 mandamientos. Hoy día escuchaba a un periodista entrevistando a un abogado en Radio ADN que decía en una de esas podemos quedar con un petitorio casi como las enmiendas norteamericanas. Pero que lo que hace es proteger el derecho de cada ser humano. A callar, a la salud, a la libre expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Proteger tu vida y tu... Exactamente. Y más que, fíjate que yo creo que... Lo hemos volado acá otras veces que... Trata que nos falta ser ciudadanos, güey. Yo creo que hay que empezar a... A educarnos mejor. Como decía Mujica. Mi prioridad... Primera es la educación. Segunda es la educación. Y tercera es la educación. Un pueblo educado es un pueblo que sabe enfrentar sus problemas. Que, en fin. Entonces yo creo que la educación es tan importante. Y es tan importante. Y aquí se ha notado mucho el hecho de que no... Que no dejamos de ser ciudadanos en el fondo. ¿Tú propondrías algo que se te viniera rápidamente a la cabeza? Es decir, ¿qué podría estar establecido en la Constitución? No, o sea... No que nada, lo que acabas de decir. Las cosas como fundamentales, no sé. Por ejemplo, yo pediría poner la brecha económica en este país. Que si un empleado público... Por Constitución te garantice una brecha corta. No, que te dice... Nadie puede ganar el sueldo máximo en el servicio público en una empresa. Puede ser 7, 11 o 13 veces más que el sueldo mínimo de la empresa. Entonces ahí lo obligáis a los tipos a decir... A subir todo para que se lo ganen más. Claro, si como diputado me gano 10 millones de pesos y son 10 veces menos... ¿Y qué pasa si quedáis fuera de mercado? Es que subirían todos los sueldos. Por eso, ahí reguláis. Vais regulando. ¿Cómo subirían todos los sueldos? Sí, porque si tú tenés un secretario, no sé, que gane 500, tú no le podís pagar a un periodista haciendo una función 3.50 como hoy en día o 200. No, 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 es otra cosa. Más matemático. Si una persona gana, si tú dices que menos gana en mi empresa es 500 lucas, el gerente general de la empresa... 5, Pablo. No puede ganar... Si son 13 veces... No, ¿de acuerdo? Ah, 6 millones y medio. Lo que voy yo es que si esa escala sube, sube todos los... Exacto. Eso estoy diciendo yo. Porque año a año... Bueno, ya. Si el secretario de esa empresa paga 500... Pero estás hablando de empresas públicas. No, y lo podís regular también a las empresas privadas. Podís generar una regulación. No, eso no va a resultar en empresas privadas. Yo creo, no sé. Podría, es que podría. Si te lo obliga el Estado, si no te gusta, no te insiste. ¿Pero el Estado no te puede obligar? Sí, po. Claro que puede obligarte si está escrito y es parte de la ley. No, pero ahí pasa también por la disposición de... Bueno, no sé. No nos metamos cosas que no entendemos. Si tú escribes una constitución y leyes con X obligaciones, al que no le guste, ¿qué tiene que hacer? A agarrar su país y sea. Eso es. Al que no le gusta, sea. Si puede obligarte un Estado a pagar menos de o más de... Es lo que no se ha hecho en este país, por eso es que estamos como estamos. Bueno, 19-26 de abril será el plebiscito con... La primera pregunta es, ¿usted quiere una nueva constitución? Sí. Y la segunda pregunta, ¿qué tipo de... Oye, Claudia Alvarado dice, yo no tengo pyme, pero llevo cuatro meses sin pega. Dice, soy técnico en recursos humanos, por si alguien sabe de algo. Saludos, capos, dice Claudita Alvarado. ¿Necesitamos a alguien de Recursos Humanos aquí en la radio, Carlos? Yo creo que necesitamos un psicólogo en esta radio. ¿Por qué? Vamos a tocar. Oye, sé que quiero hablar de otras cosas. ¿Tenía otros temas para hablar? No, tengo varios temas. Te iba a comentar cosas que están pasando, cosas que están sucediendo hoy día. ¿Cuánto sale, por ejemplo, la reconstrucción de Santiago? De todo lo que está destruido. Algo de 1300 millones. No, 4500 millones de dólares, que es la mitad de lo que costó el terremoto del 2010. Reconstruir todo lo que se ha destruido. ¿En Chile? En Chile. En Santiago es un ser que es casi el 60%, estamos hablando de 2300 millones de dólares. ¿Tanto, ah? Entre infraestructura, metro, limpieza... ¿Pensabas que el presidente lo podría pagar de su cuenta corriente? No. ¿Pero qué? Ni tanto. No, yo creo que tampoco. ¿Ah? La gente de Piñera dijera, compatriota no son un cooper, yo pago. ¡Oh! Presidente vitalicio. Para siempre. Oye, bueno, arriba dice, yo vendo eso que nadie tiene en esta época. ¿Qué? Pasto. Puede ser. Ah, en esta época. Sí, po. Sí, ya no ves época ya. Ay, pero a ti no me viste con cara tonto. Sí, no entendí, no entendí, de verdad no entendí. Ya. ¿Tú querías decir algo más? No, yo quiero decir eso, no más que vamos a ayudar a las pibes con lo que más podamos, y vamos a ayudar a la gente con lo que más podamos en su emprendimiento, y que para eso estamos. Gracias. Y que pueden mandarnos un... ¿Tenemos un correo electrónico? ¿Tenemos algo aquí en esta radio? Sí, contacto arroa radioz.cl, pueden escribir también a... Contacto arroa radioz.cl, pueden escribir también a... Piedratini arroa radioz.cl, pueden escribir a... Piedratini arroa radioz.cl, todos tenemos... Más 569-8244-9184, más 569-8244-9184, si usted tiene un emprendimiento, alguna pyme que sufrió, en el fin, viene para acá en la mañana, está en el programa Jorge Núñez, le conviamos Café Ili, absolutamente gratis para usted, y nos habla un poco de lo que es su emprendimiento, su empresa, su pyme, y vemos si lo podemos ayudar, eso. ¿Vamos a escuchar una canción? Vamos, dale. ¡Gordo! 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 324 324 Oye, están llegando Twitter, están llegando gente, por ejemplo, acá nos manda, dice, no puedo enviarle Whatsapp ahora, pero les dejo esto por acá, sigan en Instagram a Tortas Mami Lali, y manda fotos, ¿podéis poner ese? Sí, pero ese no, pero, mira, nosotros no podemos, Carlos, empezar a nombrar a toda la gente que nos manda su emprendimiento, está bien que los manden y todo, pero no vamos a poner así, sí, saludos para la empresa, no sé cuánto, no, nosotros queremos ir más allá, queremos que vengan, ¿cachai? Queremos que vengan, y si son de regiones, bueno, los llamaremos por teléfono, hacemos un contacto telefónico, pero la idea es que vengan y no empiecen a mandar así nomás porque no podemos dedicar el programa entero a saludar a la gente que nos manda su... pero sí, les queremos dar un espacio para que vayan un poquito más allá y nos cuenten de qué se trata su empresa y todo. Eso. La Claudia Alvarado te dice, gracias Big Boss por haberle pasado de decir que estabas sin pega. Sí, estabas sin pega y la duda es que estar sin pega es terrible. Es rubo. Es rubo. ¿Quién? Estar sin pega, y sobre todo en esta época, yo creo que lo peor del año, yo creo en cualquier momento, pero cuando te llega fin de año, viene Navidad, viene la fiesta y no tenés ni uno, es más triste todo. Y es típico que la empresa te echa para estas épocas, güey. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, voy saliendo de la oficina en que trabajaba y tenían a un tipo sentado entregando todo. Lo echaron a las dos de la tarde del 31 de diciembre. Y tenía que hacer entrega ese mismo día, le dijeron a las seis te vas, te llevas tu cheque, pero tienes que dejar todo entregado. Bueno, con el dolor de su alma, toda la gente se había ido y solamente queda su jefa y él, y él haciendo la entrega de todos los documentos que tenían. Pero sé que yo tenía el papá de una amiga conocida, muy querido mío, un viejo muy choro, que le tocó despedir para la crisis anterior, creo que fue la subprime. La subprime del 2008. Del 2008. Y le tocó despedir a mucha gente. Echó, no sé, la mitad de su oficina, güey. Y después le vino un derrame cerebral y quedó vegetal. Y todo el mundo dice que no lo aguantó. No lo soportó. No lo soportó. Tener que despedir a su gente, muchos de sus amigos, ¿cachai? Yo conozco un tipo que es La Muerte. Que trabaja en Recursos Humanos en una empresa y que una de sus principales funciones es despedir gente. Y recorre Chile despidiendo gente. Bueno, hay una película que la hizo, ¿cómo se llama este súper guapo? George Clooney. Ya. Que es un tipo que se dedica también a despedir gente. Bueno, pero él llega. Hace toda la pega sucia. Sí, pero él trabaja en la empresa. Entra, cita a una persona, le dice, tenemos reunión. Entonces entra la persona, lo hace pasar, le dice, tome asiento. La persona se sienta mirando al frente. Él cierra la puerta y le dice, bueno, te llamé para acá porque te vas. Te tengo que despedir. Y después de que le tiró el golpe, se sienta con él y lo empieza como a aconsejar y darle razones. Pero el golpe se lo tiró al toque. Y me decía, es la mejor técnica. Tiene que estar estudiado. Sí, porque me dice, si tú te pones a conversar, empiezas a sensibilizar y te das cuenta que muchas veces hay familia atrás y que los tipos no van a hacer qué hacer y lo pasáis peor. En cambio, si entras y tú le decís, estás despedido y después te pones a conversar con él, la conversación ya, la parte más tensa, te la comiste en los cinco primeros segundos de la conversa. Puta, me muero, güey. A mí me han echado. ¿A ti te han echado, Carlos? A mí, despedido, despedido solo del horizonte. ¿Y de la Tiempo, güey? No, de la Tiempo renunciamos. No, nos echaron, güey, nos echaron de la Tiempo. Pregúntale a Kiko Peralta. Llama a Kiko Peralta y pregúntale si nos echaron o renunciamos. Voy a llamar a Kiko Peralta. Yo redacté una carta a Radio Tiempo que la entregué el 26 de octubre del año 2014. ¿Y por qué tenías que saber Kiko Peralta? Porque él era el director. Era la contraparte. Era parte de la contraparte. Y se la entregué a Ricardo. Le entregué una copia a Ricardo de Sanilla y otra copia a Rodrigo de Sanilla. Pero si no, no teníamos nada que hacer, güey. No, estábamos. Éramos Chancho Río un árbol. ¿Cómo Chancho Río un árbol? ¿En esa radio? Éramos Chancho Río un árbol. Están mandando saludos de Linares. Oye, nos pueden escuchar también por Facebook. Mauricio Pepe O'Ryan. Por Facebook. ¿Por Facebook? ¿Nos pueden escuchar en Facebook? ¿Cuál es el Facebook de la radio, gordito? Radio Z.sili. Mira, aquí nos están... José Alcón dice Pensar que un tal cocodrilo despidió a algunos de una radio hace años atrás. Sí, el único... Pero él no me despidió a mí. A mí me despidió... Julián nos tuvo que comunicar. En una reunión. Hablen de los pechos más mejor. El tema está tristón. Arriba del ánimo. A mí en el tema mejor. Sí. Yo dije... Ya, pero el tema de ayer fue Mon Laferte. Vaya a seguir, güey. Mon Laferte. Vaya a seguir, güey. Pero Mon Laferte. Mon Laferte logró a mí. Mon Laferte, que ganó el premio. Ojo, ganó el premio. El mejor disco alternativo latinoamericano. Pero Fome, igual hablar de muy diferente. ¿Por qué disco alternativo? Porque no es como tradición. No es rock. No es... Porque no es urbano, Crisar. Claro. Porque no es reggaetón. No es reggaetón, güey. Pero no solo reggaetón es alternativo. Ahora, yo no entiendo por qué, por ejemplo, a Juanes le dieron el premio como la persona del año. ¿Quién le prestó plata? ¿Fue buena onda? ¿Qué? No sé. ¿Le ayudó a cambiarse de casa? ¿Qué significa la persona del año? Oye, yo en Los Ángeles, en el teatro Microsoft, fui a un concierto de Juanes. Para todos los teatros en Estados Unidos tienen como el nombre de alguna marca o como el Escafé de la Harta o una cosa así. Sí, el teatro Kodak, el teatro no sé cuánto. El Kodak que falleció, ya no se llama Kodak. Lo tuvieron que vender, pues, güey. ¿Por qué? Porque Kodak quebró, pues. Lo sabemos. Pero ya no se llama Kodak. ¿Cómo sabes tú? Porque lo vi en las noticias hace como dos años atrás. No vendieron nunca más un rollo de fotos. No. Oye, qué manera de acabarse rápido la fotografía análoga. Oye, dicen que vuelve. Está volviendo. Está rollo y está vendiendo cámaras de nuevo. Pero mi hijo saca fotos. Ahora se llama Dolby. El teatro Dolby. El teatro Dolby. Mi hijo saca fotos en papel. Yo le regalé mi cámara que tenía análoga y yo me compré una Canon A1. ¿Y a dónde compráis rollo? Venden en todas partes, güey. En Tenderini, si te vas a dar una vuelta al centro, en Tenderini puedes encontrar rollo de cámara. Uy, Tenderini. Tenderini. Ahí puedes comprar. Ahí yo compraba. ¿Y qué más, Tenderini? Ahí. En la calle Tenderini. Porque yo solamente iba a comprar rollos de cámara fotográfica y equipos de limpieza. Oye, como consejo, córtate los pelos en la nariz, Carlos. Es que ahora me toca afeitar. Sí, sí. Pero bueno. No, no, no. Pero con una tijerita te haces así. No, si lo hago cuando me afeito. Te están colgando los pelos. Yo ando en el auto y me los tiro. ¡Fa! 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 ¡Ay, Shazam! A puro tirón nomás. A puro tirón nomás. Ah, ¿y los otros pelitos no te los has tirado? Eso es como en los cortos. Te los cortas, ¿ya? Porque ahí te tienen que salir lágrimas o gordo. Ah, que tenés cualquier pelo. ¿Querés que vos eches la foto? No. ¿Cuándo te limpias en el baño? Oye, manda saludos desde Concepción, Felipe Nostrosa. Felipe Nostrosa, saludos para ti. Ay, señor. Oye. Cambia el tema mejor. Sí, cambiamos el tema. Vamos con la batería de temas para este día viernes. Hoy día salió un estudio del INE que dice que... Que la gente muere por hoy el pegote. No, 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 no. Toda la mala onda. Los nacimientos y los matricidios... ¿Sí te estamos contentos? Nacimientos y matricidios en el año 2017 en nuestro país. ¿17? Estamos tan contentos menos incomunicando. Incomunicando. Ah, vamos, sigamos. Bueno, es que salió recién el estudio porque tú caché que es cada dos años que se lanza el estudio. Ya. Bueno, de partida en Chile siempre, durante los últimos 20 años, había más nacimientos de mujeres que de hombres. Ya. Ahora no. El 2017 fue el primer año que nacieron más hombres que mujeres, pero bajó la tasa de nacimiento, bajó en un 5,4% reconocido en el 2016. N, güeyón, 5%. Es harto. Hubo 219.186 nacimientos el 2017 contra 222.000 el 2016. Hay harto inmigrantes, digamos, ¿no? Eh, sí, 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 de todo nacimiento en Chile. Son buenos para la guagua, güey. Sí. Tienen harto hijo y todo. No, aquí cada vez menos, porque se tienen una guagua muy recara, güey. Nacieron 111. Por ejemplo, si el gordo no tuviera esos dos hijos, ¿dónde estaría? ¿El gordo ahora? En Miami, trabajando. Miami. Con todo lo que pitutea, con todo lo que corta. Sí. Gordo, ¿cómo sería tu vida sin hijo, eh? De partida no tendrías que contestarle el WhatsApp al diablo. Eso ya es lo más importante de todo. No, tendría el cuello tenso como lo tengo siempre. El cuello tenso, ¿eh? Sí, acá atrás. Oye, y no hablemos del recto. La versión. Porque ahí te lo han hecho. Bueno, pero seamos honestos, seamos honestos, gordo. ¿Cómo? Ahí te han dado... Siempre estás con el cosito pretaíto. Lo más probable es que... Sí. El cosito ahí... Qué ordinaria. La cosa es que estaría... Suena el teléfono ahí... Y se le... No, le cabra el filet. Qué ordinaria. Pero, por ejemplo, el deportivo italiano ya no estaría. No, no. Ahora había otro auto. Sería un deportivo alemán. Tendría un auto grande. Como el que tuvo, el gordo, tuvo un deportivo alemán cuando era soltero. Antes de casarse, ¿te acuerdas ahí? Y lo vendió para el matrimonio. Y lo vendió para el matrimonio. Sí. Bueno. Oye, gordo, y... Ah, ya no quiero hacer este programa. Oye, y... Ya, soñemos, soñemos. Si no tuvieras hijos, gordo, ¿serías millonario? No sería millonario, pero estaría bien. No, yo calculé cuánto... ¿Cuánto tendrías, gordo? Así me... Entra. Ya, deportivo italiano que lo hay defendido más, güey. Es que no puedo no defenderlo. No, pues que obvio. ¿Qué es lo que hago? Ah, es feíto pero mío. Mira. No, yo tendría un auto viejito. ¿Cómo cuál? ¿Un clásico? Yo tendría... Yo hubiera tratado de recuperar el auto de mi viejo, ¿sí? ¿Qué? El Dodge Dart. Sí. Y como sería soltero tendría plata para Benzina. Para Benzina. Y andaría con él brillando por todas partes. ¿Y seguiría yéndola a San Antonio? Sí, no sé. No. No, yo estaría en Miami. El otro día hacíamos el cálculo. Yo ganaba 450 lucas y la José ganaba 280 lucas. Ganábamos 600 y tantas lucas. Oye. Y le alcanzaba a todo. Güeyón. Y nos íbamos todos los fines de semana a la playa. Teníamos un auto como el del Gordo, güey. Es que mira. Que le echabais 5 lucas y llegabais a Mirasol, güey. Es que para ser serio y para no hablar de nuestras vidas ni mucho menos cuánto ganamos. Sí. El problema es que la gente entre más gana, más gasta. No, pero después... Y eso es lo que... Pero independiente de eso, tú podías tener cabros chicos y no gastar. el dinero al que estáis gastando. Pero yo tengo a mi cuñado, güey, que gana más plata que la cresta, güey, pero sigue viviendo con mi suegro, güey. Pues lo estoy diciendo. No se no gasta más. Pero tiene 5 departamentos y el degrado. Pero eso ya es un carerraja, güey. Pero la gente que no es carerraja, gente normal, el problema es que gasta más a medida que tiene más, güey. Entonces siempre tiene poca plata. Sí, güey. Tú siempre vas a estar al límite, güey. Sí, el costo de vida. Siempre vas a estar bicicleteando, güey. Pero hay gente que no, güey. Hay gente que mantiene en cierto grado la austeridad. Generalmente esa gente es la que es feliz con nada, con lo mismo. Yo, por ejemplo. ¡Cállate, güey, güey! Te calentáis con un auto y vendís, después lo vendís, después te compráis. ¡Cállate! No, Sagaleta, vos no. Soy infeliz, güey, güey. ¿Cómo que no? Vos no soy feliz con la plata que tenís tampoco, güey. Acá yendo caminando y se compra la hueá eléctrica. ¡Claro! Hoy me calenté con el auto, no sé cuál, y se lo compran. ¡Claro! Y así te va y tú viva. Pero tengo puro auto viejo, güey. Bueno, pero tenís que meterle más plata porque el cacho hay que arreglarlo, que es la cuestión. Un vital al año 96. Pero te calentáis y te lo compré. Pero si son baratitos, güey. No, pero tú gastás harta plata, güey. Te calentáis con cosas. ¡Ay, quiero poner una radio! Esa maquinita. ¡Ay, quiero poner un hotel! ¿Esa maquinita era necesaria? Son inversiones, güey. ¿Esa maquinita era necesaria? ¿El scooter? Sí. Pero por supuesto. Pero, güey, si llegáis en él, en la camioneta, lo sacáis del auto, subís el ascensor y después bajáis. ¿Pero tú crees que cuando tú me encuentras... Más encima ahora que nos tiró los autos de nosotros para la calle, güey. Oye, ¿tú crees que cuando me encontraste allá abajo yo venía a la radio? ¿A ver? Yo ya había ido a una reunión allá. ¿A dónde? No, pues, güey. ¿Cómo se llama la calle? Una cuadra, dos cuadras para abajo. Cerro El Plumo con Rosario Norte, güey. A dos cuadras. No, ¿cómo se llama la otra calle, güey? La que está más allá, pegado al parque araucano. Presidente Riesco. Eso, Presidente Riesco abajo. Tres cuadras, güey. Tres cuadras. Un scooter para tres cuadras. Bueno, pero ahí me muevo. Un scooter de 500 lucas para recorrer tres cuadras una vez al mes. No te costó 500 lucas, güey. No, si soy infeliz, tú eres consumista. Tú eres consumista. Eres consumista, Sabaleta. Eres consumista. Estoy contigo, pero... Eres consumista. ¿Por qué tienes tantos autos si solamente necesitas uno para movilizarte? Lo único que harás tú en ropa, que andás siempre vestido. Claro. Eso es verdad. Y probablemente esa ropa sea ropa que te compró la pancha. Porque dijo, oh, mira, ya no está ahí para eso, toma. No, la pancha lo me compró ropa porque siempre me quiere vestir como Joaquín Lavín. Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Yo he peleado con ella con esa cosa. ¿Es en serio? Yo he peleado con unas poleras, güey. Digo, tú que me conoces hace casi 30 años, ¿tú crees que yo me voy a poner esa mierda de polera que me trajiste? Ah, sí. Bueno, no está así en realidad. No, yo no me quiero poner eso. Un poco más asustado, un poco más asustado. Pero en el fondo le digo, ¿por qué me quieres vestir como tú? ¿A ti te gusta, güey? O sea, yo tengo mi... ¿Me gusta la polera, la chaqueta, lo bien? Lo mismo le digo yo a mi mujer. ¡Déjame tranquilo! Dice que me he visto como la juega. Hoy día me dijo... No, te vestís como la juega. Me dijo, pero esta polera está linda. Horrible. ¿Esta polera qué? No, güeyón. Porque te queda chica, Carlos. Sabaleta. Te digo que hace dos semanas te queda chica. Ojalá que no se te vean las tetas, po. No, pero no se me... Tienes la tetona ahí. No, a pectoral, güey. Tocan, tocan. No, aquí, no. A ver, a ver, deja tocar. Oye. Es la mejor pechuga que he tocado últimamente. Déjame decirte. Salvo las del gordo que están... ¿Y Molaferte? No. Mira que falta respeto. No, no. Ah, pero si lo muestras hay que comentarlo, güey. No, ¿por qué? Porque yo lo comenté. Yo anoche lo comenté incluso con mi mujer. Ya. Hicimos un análisis. Yo creo que tengo mejor que la Molaferte, sí. Yo también. Ya, basta, basta con eso, basta con eso. Ya. Oye, ya. ¿Vamos a escuchar una canción? Sí, nos vamos a la pausa. Estamos pasadísimos. Ya, vamos. Ya. Ya, vamos a escuchar una canción. 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 SebaMed, la más importante marca alemana de cuidado de la piel con presencia en más de 80 países en el mundo, llega a Chile. SebaMed, con productos de alta calidad con pH 5.5 que restaura el manto ácido de la piel. Descubre sus tres líneas. Cuidado personal, Clear Face para piel grasa y Baby SebaMed. Conoce más en www.sebamedchile.cl, en nuestro Instagram y Facebook, sebamedchile.cl, y adquiere nuestros productos en Farmacia Galfarma, Farmacia Arabil, Farmacia La Dehesa y Farmacia Centro Médico Apoquindo. SebaMed es ciencia para una piel sana. Pero cabelludo para acabar con la caspa de raíz. ¿Y tú de quién eres? ¿De los que va o de los que se cuida? Bueno, les voy a contar lo que a mí me pasa con Nicole. A mí me encanta la Nicole, porque además me encanta desde que soy muy chica. Es más, me gusta ella desde antes de que fuera conocida. Sí, porque ella estaba en mi colegio y resulta, esto les estoy hablando cuando éramos muy chicas, las dos muy chicas. Ella un poquito menor que yo. Yo quise participar del coro del colegio. Yo siempre les he contado que a mí me encanta cantar, pero no le pego nada. Pero quería ser parte y sentir eso. Entonces me metí al coro del colegio y el profesor pasaba escuchando y yo como que no cantaba fuerte. Ahí para que no me echaran, ¿cachai? Pero la estrella de este coro era Denise Laval, que es Nicole. Y resulta que yo la encontraba así ya demasiado seca. Y me acuerdo una vez que tuvimos que ir con el coro del colegio, por supuesto, a la primera comunión de los chicos que estaban ahí y les tocaba. Y ella cantó el Ave María y fue impactante. Ella era muy chiquitita. Yo creo que haber tenido 11 años, algo así, o 12 cuando mucho, fue un poco antes de que ella se hiciera conocida. Yo creo que se me pararon los pelos de punta porque cantaba increíble, maravilloso. Así que desde ahí que a mí me encanta Nicole. Radio Z.cl, radio oficial de Nicole 30 años de Creer y Crear. 7 de Diciembre, Teatro Caupolicán, entradas tiquetec.cl Somos Picolino, la pizzería del barrio. Encuéntranos en Maipú y picolino.cl ¿El rostro de esa marca? Pero fue ya, Alex. ¿Fue? Sí, hacía hartos años. ¿Para qué? Que todavía uno se acuerda de eso. Yo pensé que todavía era. No, no. Yo pensé que todavía era. No, Carlos, no, Carlos. No, no, no. No, no, Carlos. Estamos hablando de 2014, 12, 13, por ahí. Hace tiempo. Copa América también, 2015. Oye, mira, hablando de... Cuando teníamos la constitución antigua. Sí. Ahora que no tenemos constitución. No, si tenemos todavía. Si tenemos. Por favor. ¿Cuánta verdad lo que dicen ustedes? Mientras más ganamos, más gastamos. Yo de caliente me compré una Yamaha R6, teniendo otra moto más chica, y ahí está tirada la cuestión. Salgo... Si no es la R1, no vale. Salgo en una Honda 125 porque es mejor para la ciudad. Claro, igual que la moto que tenía yo, esa grande. Después la cambié por la que me peló el gordo. Ya. No, pero esa nunca la ocupaste. La Saks. O la ocupaste menos que la Westphalia. Nunca la ocupé porque se la pasé al gordo. ¿Sabes la cuánto, por ejemplo, hay salido en la Westphalia de viaje? Perdóname, recorrido Argentina, Perú. En la Westphalia. Sí. Esa moto, yo me compré mi moto, mi Saks, la compré para andar aquí en Santiago. Y cuando el gordo lo invitaron a irse de su casa... No, lo invitaron. Se fue porque él quiso. Gordo, ¿te fuiste porque quisiste? Como nosotros en la tiempo. Cuando pateaste la... Renunciamos. Cuando pateaste la mesa, dijiste, me voy. Y el gordo se fue, y le quitaron el auto, ¿te acordás? ¿Verdad? ¿Por qué te quitaron ese auto, gordo? ¿El símbolo? Oye, le quitaron el auto y yo le dije, gordo, no... Que era familiar, ¿por qué quería yo algo familiar si iba a andar solo? Y el gordo estaba mal, 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 mal. No tenía casa, no tenía auto. Estaba un pollito mojado. Oh, y el hueón, el hueón, pero insignificante, hueón. Pero feliz. Era como un asmático sin asma. Le dije, gordo, ya, para que me digas feliz, toma, para que te muevas y todo. Ahí tenés la moto que me acabo de comprar. Nunca más la vi, güey. No, no la vas a ver más tampoco. La vendiste. La vendí. Quitado, loquita, hueón. Vamos, siguiente tema. Uy, hablemos de... Que me pongo triste, hueón, pero no me acuerdo. ¿Tú sabes cuáles son las... La pelada picante que me pusiste, gordo, ya? Las tres peores, las ciudades con menos nacimientos en Chile. Nacimiento. La ciudad con menos nacimiento. Las regiones, mejor dicho. Ah, la... Décimo segunda. La con menos nacimientos es Aysén. Es que ya no le podíais decir con número. Ahora hay que nombrarla. Aysén. Aysén, el 0,6% de los nacimientos se produjeron en Aysén. Porque yo imagino... Un poquito de los 15. Pero yo imagino... Estás arruchando poco en el público. No, pero Rengu calienta cama. O con frío hagamos una muchachita. Abrazarse. ¿Qué pasa con los ayselinos, hueón? ¿Eh? No sé. Poquito. Abrazarse, frío y las cosas... Es que a lo mejor la juventud se va de esos lugares, realmente. La región de Magallanes también. 1.883 nacimiento con el 0,9. Poquito, fíjate. Ahora, a mí me sorprende la de Ariki Parinacota. El 1,4% de los nacimientos. ¿Esto es harto? Poco, poco. 3.037 nacimientos, hueón. ¿En un año? Es que hay poca plata. Son 10 nacimientos por medio diario. No, si la gente ya no está teniendo hijos. Oye, mi hermano estaba casado hace como no sé cuántos años y no tiene perro, hueón. No, eso no es lo mismo. Y yo le digo, no, hueón. Y uno de los que tenía un hijo, sí, mi hermano todavía no, hueón. Pero ¿por qué si es tan lindo como para cagarle la onda? Me dice, no, si yo los veo a usted, hueón, y me da una lata. No, sí. Prefiero viajar, hueón, prefiero, hueón, no sé. En la suma y en la resta es mucho mejor. Uno lo pasa mejor con los cabruchos. Mira, si los hijos uno los quiere, Carlos, hueón. Pero hay que decir que te postergaste, hueón, 25 años. Oye, ¿cuántas veces uno dice, hoy hay visto el lucho? No, ese hueón. Pásame, tío. Pásame, Australia, hueón, ahora fue a Estados Unidos. Oye, Japón, hueón, se fue aquí a Tailandia, hueón, al sudeste, hacia. No te puedo creer, ¿y de dónde saca plata? Es que como no tiene hijo. Yo conozco un matrimonio que es así, hueón. Se pega dos vacaciones gigantes, hueón, al año. Claro, y me dice, mira, cuando está puntito, 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 ya de la puntita, puntito. Ya, vamos a tener una. Pero todavía les queda, mi hijo, me queda mucha juventud. Pero cuando yo veo gente que dice, después de los 40, y encuentro que después de los 40 ya... A los 50 ya no tenés la energía, hueón, para andar perseguiendo a un cabrón chico de 5, de 3 años. Sí, yo por lo menos mi experiencia a mi hijo menor lo he disfrutado mil veces más que a mi hijo mío. Sí, pero lo tuviste a qué edad, a los 39, 38, si tiene 11. Tiene 11. Ya, pues 38, es lo mismo edad que yo tuve a la Isabela. Pero si ahora, ahora te nacieras a los 49 que tenís, te nace un cabrón chico... No, pero es que ya lo podemos ya, me tendría que emparejar con una Lolita. No, pero sí, ya, a ver, te separáis de tu mujer. Pero ¿cuántas veces ha pasado, por ejemplo, que ya, te separáis, y te emparejáis de no, tenéis 50 años? Sí, sí. Me gustan ustedes. Estaré equivocado, hueón, estaré equivocado. Tiene una percepción, una percepción distinta a mí. Es más, mi auto es más antiguo del auto el gordo. Oye, eh... No, el tuyo tiene 4 años. Uno de los que tengo más antiguo. Ah, pero uno de los que tienes, po, hueón. Oye, puta, perdí la onda, po, hueón. Ah, tení 50 y tantos años, ya, y conociste una cabra de 32, por ejemplo, sin hijo. Una cabra de 32 sin hijo. Y la cabra te dice, ya, nos emparejamos, pero yo quiero una guaguita. Si vos tenís 2 o 3 hijos, un hijo, no sé cuánto, ya grande, y vos tenías hijos grandes, ya saliste de todas las hueás, pagaste colegio, la sala cuna, el colegio, la universidad, saliste de la hueá. Y de nuevo, no es caro, chicos. Y partir de cero, hueón. Y despertarte en las noches. Y tengo un balazo, hueón. Y despertar en las noches. Por ejemplo, yo despierto a esta altura 3 veces en la noche. ¿Sí? Llego, hago dormir. ¿Pero por qué 3? Porque hago dormir a los niños. Pero es un malcriado, ya, pues. No, no, tiene 2 años la Isabela, po. ¿Qué es un malcriado lo tuyo? Ricardo, hueón, despierta. Ricardo se viste solo en la mañana. Tiene 7 años y se viste solo para ir al colegio. Pero la Isabela despierta y la acuesta en su cama a las 12. Después despierta como a las 2 y media y trato de acostarla de nuevo. No, es que no se puede pasar porque tiene que bajar la escalera, po. Entonces puede saber que estime. Y ya la tercera, o me quedo dormido con él, con ella, o la bajo. Y mi mujer me reta porque le dice que la estoy malcriando de llevarla a la pieza. Es que la estoy malcriando. Sí, pero no voy a pasar en banda toda la noche, po. ¿Por qué despierto? ¿Por qué lo haga ella? No, pues si mi mujer no despierta. Es más, mi hijo ni se queda allá. ¿Quién no despierta? La Jose no despierta en la noche. No tiene idea. La Jose se queda dormida. Encima que está tomando pastillas para dormir. Porque dice que duerme mal. Eso es para borrarse, hueón. Eso es para borrarse. Segan los piratines. ¿Para que vos te levantes? Es floja, hueón. No, no, no. Dí que es floja. Mi mujer es floja. No, y la Bruxa se da la metodora. Dilo, dilo. Mi mujer es floja, hueón. Sí. La mía es floja, hueón. No, yo ya. En tu casa la cuestión debe ser así. Carlos, está llorando la niña. Carlos. Mentira, mentira. Ya, ahí voy. Ahí voy. ¿Por qué? Porque tu mujer es floja, hueón. Mentira, hueón. Mentira. Es bruja, hueón. Bruja y fruja y floja. Es floja. Es fruja. Es fruja. Es bruja y floja. No, mi mujer no, no. Mi mujer me apaña. ¿Cómo es la que ni huela en la escoba? Te lo floja. Claro. Mudiendo, porque es bruja. Mi mujer no es floja, hueón. No, pues esa es la que trabaja. Esa es la que para la olla, hueón. Sí, pues hueón. La José es la que para la olla en la casa. Sí, pues la José me dice, ¿y a cuánto es lo que necesitamos para este mes? Oh, qué terrible. Y yo le digo, esto nos cuesta este mes. ¿Te acordás que la anterior le pasaba todo el sueldo a ella? Oh, es que es el muy hueón. ¿Se acuerdan o no? Es que es el muy hueón. Le pasaba todo el sueldo. ¿Y me puedo quedar con 10 loquitas para comprarme los cigarros? No, hueón, 5, porque estáis caminando para la mega televisión. ¿Te acordás o no? Me daba 400 pesos diarios para comprarme 4 cigarros sueltos. ¿Te acordás o no? ¿4 cigarros sueltos? Sí, que me los compraba ahí en un kiosquito que había en Suecia con... Con el de oro y años. ¡Hueón! A la gente que me está escuchando. A todos los hombres que me están escuchando. Jamás. Jamás. Pero jamás de los jamases suelten la realidad de cuánto ganan. Siempre, siempre, está mal a la cosa. Está mal a la cosa. Cuando llegue tu mujer y dice, oh, me gustaría arreglar aquí esta cosa. Mi amor, está mal a la cosa. Yo no voy a poder este mes. Aunque lo tenga, aunque tenga la... No, este mes. No hay que acostumbrarlo. Si un hombre, en tu caso, si un hombre y la mujer trabajan en una casa, ¿cómo debería... ¿Cuál es el ideal? ¿Dividimos todo por la mitad? ¿Ponemos 70-30? ¿Yo pago todo lo que... No sé eso. ¿Yo pago las cuentas, el viviendo y las cuestiones y tú compres el día a día? ¿Eso depende de...? ¿De la organización de cada uno? Yo creo que debería ser 50 y 50. Pero es que depende, Pobben. Yo creo que 50 y 50. No, depende, por ejemplo... O sea, claro, si ella gana... Yo gano 100 y ella gana 500, imposible, 50-50. Pero que los esfuerzos sean los mismos. Ahora, si yo tengo mucho, yo la dejaría si ella quisiera que no trabajara. No es el caso, ¿cachayo, no? Pero... Pero sí, yo creo que es la mitad, Pobben. En mi caso, por ejemplo, el 99.5 a 05. Pero a ella... No, y ese 05, te lo sacan en cara, weón. ¡Claro! ¡Uy, weón! Te lo sacan en cara. ¿Te acordás cuando hace 6 años me prestaste 100 lucas? ¡Uy, weón, weón! ¡Uy, qué loco! ¿Cuántas veces te he pasado plata a yo? Claro, ¿eh? Claro, weón. No, en mi casa yo pago las cuentas básicas y pago el colegio de Ricardo. Y el resto, todo lo hace... En un viaje, me prestó 30 lucas. Sí, helicóptero, weón. 30 lucas. Me los cobró, weón. No te puedo creer. Oye, mira, 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 mira. ¡Da vuelta la cámara, weón, weón! ¡Oh, rápido, weón! ¡Bravo! ¡Pero no, no! ¡Pahoy día, weón! ¡Pahoy día, mira, mira el tremendo! ¡La otra, oh, la otra! ¡Hazle el zoom, hazle el zoom! ¡Hazle el zoom! Oye, va para abajo, weón, se va a caer. Ya lo perdimos. Le pusieron láser, le pusieron láser. ¡Le tiraron los láser, le tiraron los láser! No, perdimos ya. ¿La cuestión de los láser funciona, donmito, con el dron? ¿El láser? Sí. Funciona. Pero con el dron no. Lo que pasa es que el láser, si te llega directo al ojo, te lo quema, te deja ciego. Pero el tema es que no olvides que en los helicópteros, en los aviones, en los vehículos y en los cascos de los carabineros hay una mica. Y la mica se ilumbra completa con el láser. Es como los signos de escape, caché, que tiene los leds por abajo y se ve el... Oye, el que vendía esos láseres tiene que haber hecho el pino. Sí, pero se vende, es barato. Oye, harta cosa nueva, harta cosa nueva. Y el dron cagó porque el dron tiene sensores y mantiene la altura y todas las distancias con sensores. Entonces perdió la distancia del piso. Yo creo que no, yo creo que se le acabó la batería. Y con los láser se marean los sensores. ¿Cómo en haber pateado ese dron en el suelo, weón? Yo me lo hubiera pelado. Más que a la hija de mi general cacharro enseguido. ¿Cuál? No, no sé qué estás diciendo. A la hija de Don Augusto. La funa que le hicieron. Puta, es que se me acabó el celular. No, pero no olvidé. No, no me la gusta. Pero no hablamos de esas cosas. ¿Cómo llegáis a trabajar sin teléfono? Gordo, esa cámara que tenía ahí... Estoy desde las 6 de la mañana dando vueltas. Está arreglada. La trajeron, ya la arreglaron. Está arreglada, pero... Tenemos las tres cámaras buenas nuevamente. Niño nuevo. Ahí tenés cámara para romper ahora. La botella, weón. Pásasela para que la rompe. Ya la weón ha durado como 10 minutos ahí. Y compramos cables para todas. Y compramos cables nuevos para las cámaras. ¿Cierto, gordito? Deja a Jorge Luye para que la patee o haga algo. Mira, me llega por interno. A ver. Mujer. Mujer. Mi pareja no tiene idea de cuánto gano. Solo una vez me preguntó y yo le respondí. ¿Para qué quería saber si acaso él me iba a pagar más? Ja, ja, ja. Nunca me preguntó. ¿Cómo? No entendí. Y cuando sale el tema le digo 3.50. 3.50. Ella gana 3.50. Yo no tengo idea cuánto gana mi mujer. Pero mi mujer tampoco sabe actualmente cuánto gano porque ni yo sé cuánto gano. La cantidad de plata. La cantidad de plata que tienes. No, no, no. Yo me conformo con... Llega el primer día del mes. Paga tus dudas, Carlos. Llega el primer día del mes y yo le digo, mi amor, ahí está la plata que yo tengo que poner para el colegio Ricardo, para el arriendo, para comer, para el supermercado, todo. Vaya. Toma, se la pelea el huevonado, el sabaleta. Toma, ahí está. No. Qué feo. La educación, por lo menos la educación de tu hijo se la he pagado yo. Mi hija no va ni al colegio, güey. No, de tu hijo. Si la otra no es tu hija. Es verdad. Esa es la otra. Esa es la otra. Hay que ser sinceros. Ahí eres muy bueno de corazón porque estás criando a una niña que no es tú. No, güey. Pero sí, igual a mi prima, güey. Búscate la foto de la Daniela, güey. No. Búscate a Daniela Piera Tiene, güey. Igual a ella, güey. El otro día. Qué buena persona eres, Carlos. Es mejor que creas que sí porque así estás más tranquilo. Oye, y sabés que hablando de eso, a mí me ha tocado. ¿De conocer gente? Que se separaron unos amigos. Tiene un hijo que no era de él. Sí. Y el cabrón tenía como siete años. Le dice, ¿qué, güey? Te voy a quitar a... No va a decir quién. Te lo voy a quitar. ¿Qué? Me voy a quitar. Primero tendría que ser tu hijo. Le dice. ¡Oh! Y el güey era así como que no pescó. Y después le hizo un examen y no era, güey. No era el padre. ¿Y qué voy a hacer? Tú sabes que la... Yo le conté esta estadística. No. Cuando salieron los exámenes de ADN. Ya. ¿Cuántos padres no eran hijos de los... O sea, no eran... O sea, ¿cuántos papás no eran padres de los hijos? Un 10%. ¿De acuerdo? Yo creo que un 20... Casi 30. 30%. Me estás juegando. 30%. O sea, ¿uno de cada tres hijos que tienen? O sea, ¿uno no es tuyo? No, se lo están cagando. Claro, porque en porcentaje uno no sería tuyo. Claro, uno de mis cabros no sería mío. Oh. Yo creo que la... No se parece. Y es la que más quiere. Es la que menos se parece. ¿Sabes quién? Es la que más querís y es la que menos se parece a ti. Es verdad. ¿Quién es la milagro? Sí. Igual. No. 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 Otros dos se parecen mucho a ti. Igual a ti. Hasta en el genio. El más chico no. Más chico. Pero ese es más chico en amarillo. ¿Qué sabe hacer a mí? Por eso. Pero la misma cara. Pero tenía el 30% de posibilidades de que... O sea, el 30% de todo tu hijo, uno no es tuyo. De Peretini hay una que no es de él. Sí. La mitad. Oye, pero un 30%... De niño nuevo es de él. Los tuyos son tuyos. Los míos son míos. Sí, son de calle. Son iguales los huevos. ¿A quién no? ¿San igual al gordo, weón? ¿Qué, los dos? Sí, los dos son iguales. Sí, los dos son iguales al gordo. Hasta tienen el carácter de mierda. No, porque el mayor se parece a la Gabriela. Oye, el mayor se parece a la Gabriela. Sí, a su mamá, pero tiene la caminada mía, las tetas mías, la guata mía. ¿Quién? ¿La Gabriela? ¿El mayor? No, pero mi hijo mayor. Es como yo. No, tiene el cajón como yo. El cajón, ¿ah? El cajón. Y bueno, ¿cuál eres el mayor? El mayor. Y bueno, valdiente. Bueno, valdiente, como yo. Y valegar. Y valegar. Sí, se parece alto a mí. Oye, así que ya saben ya, los que tienen harto cabro, háganse un examen porque un 30%, ¿tú jugarías? No, yo encuentro que ya, aunque no se parecieran a nada, aunque fuera colorín de ojos verdes, uno dice, ya, weón, si me cagaron, ¿qué importa? Oye, pero Marjorie Alexandra Torres dice, la José la lleva en la casa, ¿cierto, primito? Sí, prima la José. Bueno, sé que yo les voy a pedir un favor. Por, cuando mi mujer escucha, sí, esa es más frígia, mi mujer es la prima de las cosas. Esa sí que es brujo. ¿Cómo será que se casó con un PDI, weón, y lo... Lo tiene dominado. Y lo tiene dominado, pues, weón. No, sí, esa sí que es frígia. Ay, bien. Bueno, yo le quiero decir a mi mujer que todas las opiniones vertidas en este programa son un 20% reales y un 80% juegos. Porque otro día más es lo que me penquearon. ¿Por qué? Sí, pues, por todo. ¿Qué es todo? Todo, pues, todo, todo. Cuando salen, salen hablando de otras personas, salen hablando de las relaciones con las ex y toda la cuestión. ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Sí. Yo no... Ahora, bueno, acá hay que decir que yo le pasaba todo el sueldo a mi ex. Eso es falso. Yo no lo dije, lo dijo el gordo. Pero eso es falso, gordo. Porque yo no sabía. Es falso, weón. Es falso. Es falso. Vos cacháis, weón, que... Iba a decir, mambo, dijiste, me pasaba 400 pesos para 4 cigarros sueldo. Es verdad. Y eran 400 pesos. Así que te cagaste solo, weón. Y, bueno, y yo fumaba... Ahora hay que decirlo. La otra era dueña de campo, tenía jabalíes. Tenía... ¿Qué más animales? No, eran de ellos. Estos pájaros grandes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esos que tienen huevos grandes, ¿cómo se llama? La avestruce. Avestruce. Tanto lo quería el suegro que quería que Carlos se fuera a administrar el campo. Recuérdalo. Sí, pues, cuando puso ahí la... Sí, le dijo... Ya, compañero, ¿usted se venía a criar? ¿Cuánto es? Sí, pues. Y si no, tendríamos a Carlos criando ahí... Comiendo huevos... Avestruces y jabalíes. ¿Cómo estaría? No, pero yo me acuerdo que ahí pasé... Feliz huevona ya. Yo me fumaba... Estaría ahí criando ciervos con los cachos que tendría ahí. Los advance en esa época costaban 100 pesos. Y como me pasaba 400, para 4 advance. Y yo me compraba los derby. Derby corriente que costaban 50. Y con eso me fumaba 8 cigarritos diarios. Y cuando llegaba a Zadaleta con su... ¿Qué fumaba ahí? Visceroy. La cajita azul. Visceroy Light. Claro. Y le bolseaba a Zadaleta con mi música. Y puta, que disfrutaba de esos vices, huevón. Porque el derby, puta, que era mal. Oye, sí. Qué tiempo aquello, huevón. Ya en esa época ya me bolseaba. Qué tiempo aquello, huevón. Qué tiempo aquello. Triste, po. Bueno, pero lo pasaste bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiempo que pasaba? Oye, yo quiero saber qué temblor, huevón. Yo tampoco lo iba a sentir en ningún... Es más, yo no encuentro ninguna parte de temblor, huevón. Pero si está Trending Rapper. No, si yo ni siquiera lo vi como Trending Topic. Y son las 4 de la tarde con 2 minutos. Temblor. Zadaleta, esas son tendencias para ti. Cámbialo, por favor, a tendencias Chile. No, temblor, tendencias Chile está primero. ¿Dónde está? ¿Dónde lo cambia, huevón? Vamos a decir que no. ¿Qué significa tendencias para ti? De los temas que tú buscas, te da unas tendencias. ¿Y por qué está primero...? No, hubo un temblor, pero pequeño parece. 15, huevón. Ok, ya. Ahí están todas las tendencias. Ah, con razón me sale siempre Radio Z. No, pero bueno, si somos todos los días tendencias en la mañana y de repente a la tarde. Ay, aquí ya ya. Vamos a decir que no, la lucha sigue. Pico en el ojo. No, estamos cagados. Por lo que hablamos al principio, la gente no conectó con la nueva idea de la Constitución. Sí, yo creo que sí conectó. Tenemos para rato, ¿no? Yo creo que Twitter no conectó. Yo estoy leyendo Twitter y... Es que yo creo que Twitter no conectó. Y se ve que la cosa sigue igual. No. Yo saco a los milicos a tirar para la suda. Mira, en la mañana leí un Twitter del señor Hugo, del parlamentario Hugo Gutiérrez. Pero es que se está en otra parte. Bueno, y él hace una crítica y Twitter lo hizo bolsa. Después leí uno de José Antonio Kast y Twitter lo hace bolsa. Después leí... Bueno, ellos son los que están cagando para mí, los dos que están cagando más anti, esto ajeno. Pero no están creyendo esta cosa dentro de la Constitución. Pero yo creo que es un porcentaje. Ay, no hablemos de eso. Es un porcentaje. Ya, saludos. Oye, ¿quieren saber el cuándo está el dólar? Pero si ya te dije, en este momento está en 7.69. ¿69? 7.69. Oye, qué bajó, weón. Pero si bajó 31 pesos, pues a la letra. Mucho más. Ahora voy a poder viajar, qué bueno. ¿Viste? Ya, cabrón. Vamos a escuchar una canción y a la vuelta... Escuché una canción. De Raptors. 7.73, ¿a dónde sacaste eso? De Raptors. 7.63, ¿a dónde sacaste eso? ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! Gracias por ver el video. 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 Ya, bicho man, saludo entonces a Mireyita que está de cumpleaños. Oye, pero no se dice cuántos años, po. Los 40 de Mireya. Pero los 40... Mira, tú antes escuchabas ahí a Arjona. Y decías, señora de las cuatro décadas. Y tú las mirabas... Eres el único que escuchaba a Arjona. No, Arjona te llenó cinco modistas de arena de una. Pero no con gallos como nosotros, como el gordo, como... Gallos de verdad, po, weón. Ah, o sea, los que fueron... Las mujeres que estaban ahí las están ninguneando. Sí. No, bueno. Oye, el otro día tuve una discusión con mi mujer. Su mejor amiga la invitó al concierto de Chayán del 23 de noviembre. Ya. Primera fila. Porque el marido tenía empresario, entonces le regalaron el banco, le regaló la entrada en primera fila. Y a la mujer no le gusta Chayán, po, weón. Chayán. Ya. Entonces yo le digo, ¿y por qué vaya a ir? Pero me la están regalando, weón. Oye, pero... Es una entrada en primera fila. Y invitemos al team, se vuelven locas. Y yo le digo, ah, entonces si a mí me regalan la mujer más guapa del mundo y a pasar una noche con ella, ¿yo tengo que decir que sí porque me la regalan? Ese fue mi argumento. Mi mujer va al concierto. Y yo no tengo a la mujer más linda. Oh. Y más cara. Sí, eso. Ya, oye, nos dicen que en Plaza de Iñoda ya están haciendo barricada igual. Sí, tenemos que ir, ¿no? Sí, ya. Saludemos a nuestros auspiciadores porque para cada tipo de cabello hay un tipo de champú y eso es gracias a... Naturvital. Si tiene el pelo graso, si se le cae el pelo, si tiene caspa, si tiene teñido, si tiene rubio, todo Naturvital. La de Jorge Núñez con Tom Selec. Selec. Encuéntralo en www.tiendacreso.cl o en Farmacias Knob y en las principales tiendas del rubro de la peluquería. Eso es Naturvital. ¿Y el club ahorro ni Mark Zabaleta? ¿Zabaleta? ¿Zabaleta? Oye, sí, es que ¿dónde sacaste que había... ¿A dónde estáis leyendo que hay barricada en...? Nos mandaron por Twitter un auditor que se llama René y dice, gemelos, ojo, yo pasé a las dos aproximadamente por Plaza Niñoa y ya estaban los buenos haciendo barricadas. No, nunca hicieron barricadas en Plaza Niñoa. Sí, pues ni la raza, ¿verdad? Sí, pero cuando habían convocadas, no sé, miles de personas, ahora están solo haciendo barricadas. No sé. A ver, búscate ahí, hombre, si tienes... Estoy buscando, po. Busca, busca, busca. Estoy buscando. Habla sobre la app de... Oye, la app del Club Ahorro ni Mark, maravillosa. La app del Club Ahorro. ¿Quiere ahorrar? Baje la app. Baje la app del Club Ahorro ni Mark. Le van a salir sus ofertas personalizadas. Va a ahorrar una cantidad de plata que no se lo imagina. Haga la prueba. Si no le gusta, después de última la borra. Pero haga la prueba. Baje la app del Club Ahorro en clubahorro.cl. Baje la app y vean las ofertas que le van a salir. Salva el ver loco, sobre todo con las ofertas de cerveza, de vino, de carne. En el caso de nosotros, digamos. Hay escolares protestando en Plaza de Ñuño. ¿Hay escolares? Sí. El Manuel de Salas, que creo que es el colegio que queda ahí. Ya, pero son los escolares. En fin. Los escolares tienen derecho a protestar. Cabro, esto no aprendió. Si fueron los escolares los que partieron todo esto, pues bueno. No, yo creo que no aprendió. De la Plaza de Ñuño. Fiquemos en un Clemente Pérez. No, yo creo que eso no aprendió. No, cabro, 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 no aprendió. No, yo creo que no. Cabro, oye, ¿para qué sigue, cabro? ¿Se no aprendió? Esa frase, güey, hay que patentarla. Uy, te lo vas a perseguir por el resto de sus días, güey. Hay que patentarla. Imagínate, cabro, no aprendió y tenemos Constitución Nueva, güey, tenemos que salir a todos los ministros. Qué buena mansaca. Oye, ¿lo vas a perseguir? No, ché, no. Está totalmente cago. Yo creo que debería tirarlo a la talla ahora. Como decir, cabro, no sé. Haciendo un asaito. Sabaleta, la parrilla no aprendió. Y ahí, ah, un asaito. Oye, qué buena, Gando. ¿Qué buena, viste? Yo creo que la... No, yo creo que no hay que hacer ningún chiste acerca de eso. No, con el de Clemente Vérez sí, con el resto no. Ya, en fin. Clubahorro.cl, baje la app. Por favor, baje la app y haga la prueba. Se va a sorprender. Unimark, el supermercado de Chile. Y la mejor pizza a la piedra con masa espectacular la encuentra en... ¡Picolino! ¡Eh! 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 ¡Romeón! Siete minutos. Perdón, ¿eh? Eso pasa por... La mejor masa a la piedra la tiene Picolino. Lejos, grande. Picolino que estuvo ahí... De cara... De cara a las protestas. Porque está justo ahí en la plaza Maipú. Primera transversal. Vaya, pruebe la mejor masa a la piedra de Picolino. Tómese un juguito, una limonada, menta, jengibre. Tómese una cerveza artesanal. Pida una rica ensalada. Todo lo que quiere. Y lo puede comer en Picolino. Porque es pico para ti. Pico para mí. Pico para todos. Picolino. Oye, falta un trípode para la cámara. ¿Dónde está? Está ahí adentro, creo. Está guardado. Está guardado. No solo yo, mijo. Es que no... No. No, lleva triles de luz. No sé. Es que como no lo ocupamos, para que ya tenía tres acá. Ya, Carlos. Seba Med. Le encantó la promo. Ay, que venga, Seba Med. Qué buena. ¿Qué promo? No, no, no. Es que de la otra pata de negocio que tenemos hoy día con el Gordo y con la Catolca. Y estuvimos trabajando toda la mañana, armando cosas. Y se la mandamos a la gente. Y nos dice, buenísima, partimos el lunes. No sé. Bueno, ese concurso está bueno. ¿Cómo te lo explicó la Catolca? No, se lo puedo explicar yo. ¿A quién? Al aire ahora no, pero... Oye, Seba Med. ¿Cuándo viene Seba Med? Seba Med, no. Ahora van a venir. Estuvieron algunos problemitas porque era una farmacia donde tenían hartos productos y un stand. Saqueo, hueón, y todo para dentro. ¿Pero cómo van a estar esos saqueadores ahora? Claro. Con la piel impecable. Impecable, serio. Rosácea, hueón. Imagínate, hueón. 100%. ¿Y qué es para allí, chico, puto, chico? No, no tiene niña. Si lo voy a callar, yo tengo la piel. Suavecita, loco, suavecita. Tócame las manos, tócame las manos. Tiene como 50 monos, mi vida. Tócame las manos, suavecita. Oye. Puta, bueno, para matar. Pero bueno. ¿Y con qué le hiciste un terrible Seba Med? Oye, maravilloso. Seba Med, además, tiene un precio calidad. Absolutamente exigible y espectacular. Oye, y lo otro que están buscando, están buscando como representantes. ¿Cómo representantes? Así como, por ejemplo, si tú tienes alguien que quiera vender crema, la puede vender también. No, no, seguro. Porque no están entrando a las grandes cadenas todavía. Hacer una cosa como Eipon. Exactamente. Como un representante de ventas sin grupo. Que también sirve. Está bueno. Sí. Porque tienen hartos productos y además están súper, son realmente ricas las cosas. A lo mejor, mira, alguien que nos está escuchando, alguna... Emprendedora. Alguna emprendedor o emprendedora. Claro. ¿Qué hace su cortadita? Claro. ¿Vas a ir a carretear? Oye, no, pero dice, por ejemplo, ya. Yo me acuerdo de mi mamá, que trabajaba en Codelco. Mi mamá era secretaria de Codelco. Oye, bueno, la cantidad de cosas que vendían ahí. Llevarstamento de 800, casas de 800, vienen 70. O sea, la cagó. La cagó. No, pero mi mamá, en todo caso, todos menos compraban Codelco. Las poleras las compraban Codelco. Ah, yo era como Laja. Porque llegaban a vender ahí mismo. Yo era como la... Ahí en Laja, en la papelera, tenían las cofacelas. Ya. La cooperativa. Sí, po. Y ahí llegaba toda la ropa y todas las cosas que teníamos. Estábamos todos uniformados. Todos iguales. Todos iguales. Qué maravilloso, no hay ningún problema. Nada. Nada, que vamos a hacer las zapatillas. No. Tus zapatillas son mis zapatillas. Sí. Tus calzoncillos son mis calzoncillos. Exactamente. Todo iguales. Sí. Tu preservativo es mi preservativo. Sí. Como la Isa sin correa, que tiene un emprendimiento. ¿Ya? ¿Cachaste el emprendimiento que tenía o no? No, no sé qué. Vende juguetes sexuales. ¿En serio? De segunda mano. ¿En serio? ¿En serio? Yo no compraría un juguete sexual. Pero como de segunda mano, weón. Bueno, pero si eso fue... Lo está promocionando, pues, weón. Igual, pues. Igual valiente, eh. Sí. Porque yo no compraría. No, yo tampoco, weón. No le matemos el emprendimiento en todo caso. Pero es que... No. Bolas chinas de poco uso. No, weón. ¿Cómo ponía eso? Nada puede ser... O sea, si uno ni un catre lo usa dos veces, pues, weón. ¿Cómo un catre? ¿Cómo un catre? Una cama o de dos plazas. ¿Por qué no? ¿Tú debes una cama diaria? Claro. No, la tuya siempre, weón. Yo no compraría una cama usada. Ah, weón. ¿Y cuando hay un hotel, por ejemplo? Puta, la aguanto, weón. Pero no me compraría una casa o mi casa. Mi primera cama con la Jose de los dos era una cama que la compramos de dos plazas. Oye, ay, no venís con la otra de la quitana o la otra cama. Yo, yo cuando... Cuando... Ahí fue lo único que me pasaron. ¿Yo cuando en la cama? Me va a caer a esta mierda. Me fui con mi camita. Dos plazas, ¿acordó? Dos plazas. Oye, eh... Claro, a mí lo primero que me cambiaron de mi departamento soltero, la cama. Lo primero. No, 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 yo no me olvido de esa cama. No, es que a las mujeres no les gusta compartir la cama. No, no. No. Lo primero que dicen, esa cama la tuviste cuatro... Sí, ah, no. Y me la acababa de comprar, weón. Ese día que el hombre iba a salir. Y después me preocupieron que el Feng Shui, que la weón, no sé, puras cosas... La energía y la... Y yo, mi cama era exquisita y la tenía moldadita. Qué fuerte, qué fuerte. Yo ahora estoy haciendo memoria, porque es como la época. Hace doce años atrás. Y hicimos cuando el tipo salía con la toalla envuelto. Lo único consuelo que había era que se... Como que se revolcó sobre donde yo me había revolcado. Consuelo, eso. Súper consuelo. Y entró donde yo había entrado. Sí. Sí, súper consuelo. Fíjate como... Calo, no. Cállate. Y tengo hasta donde... ¡No! Ya, vámonos. Dios mío. Vámonos. Lo bueno que eres feliz, Carlos. Sí, ahora soy feliz. Nos falta otra gran aplicación. Ah, Carpool. Porque pronto, 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 llega Carpool. Yo quiero que salga luego para irme acompañado a San Antonio. Sí, güey. Vamos, Carpool. Sí. Estamos esperándote. Ojalá que el auto no sea un impedimento, sí. No, no creo. Porque es muy viejito. No, pero sí. ¿Es rendidor? ¿Es cumplidor? Es rendidor y cumplidor. Tenés que buscarte alguno en pasajero con la autoestima baja, güey. Eso creo yo. A gente humilde. Claro. Saleta va a compartir su... Con la autoestima baja, güey. Saleta va a compartir su... ¿Cómo se llama eso? Su mono... No, yo cuando bajo... Siempre traigo como vengo al metro. Vengo con el auto lleno de gente. Demás. Haga eso, haga eso. Paso por el paradero y digo, voy al metro, banquehue. ¡Fa! La hoja se llena. Ya, yo, pa, pa. Sí, haga eso. Cuando llegue a los paraderos. Además, tú vivís como en un campo. Entonces, traer gente para acá. Sí, en la dehesa. En la dehesa igual es... Yo no vivo en la dehesa, Carlos. Vives en la dehesa. En la dehesa y lejos. Lejos, 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 lejos. No tiene nada que ver. Yo vivo en la rayana. En tu casa nieva en el verano. Yo vivo en la rayana. Hay rieros. Mata en la rayana. Pasas por tu casa a rieros. Van a hacer montañismo. No, ¿sabes lo que hacen? Tiran caballos para invierno. Los tiran para los... Para invernar los caballos, los tiran para arriba. Sí, pues. Después los van a buscar. Allá vives tú. Mira, el team dice, ¿para qué nos van a invitar si nosotros ya tenemos nuestra entrada para Cheyam? Obvio, el team al tiro. ¡Ay, Cheyam, Cheyam, Cheyam! ¿Sabes qué se pone celoso de Cheyam? ¿Ah? ¿Te pone celoso de Cheyam por el equipo? ¿Qué se pone celoso de Cheyam? Todo lleno de operaciones, pobre Cheyam. Me da pena, además. Me da pena, pobre. Además, tiene todas las canciones iguales. Vivo en Miami. ¿Ah? Vivo en Miami. Vos tirís feliz de vivir en Miami. Y viste vos que vivís en Miami. Ya, vámonos. Si es que era, ¿eh? Estamos pasando 20 minutos. Yo dije que tengo reunión en 40 minutos. Oye, y no tenemos a nadie más aquí, ¿no? No, se acaba ahora. Ahora hacemos el aseo y nos vamos. Hacemos el aseo. Sí, dejen ordenadito porque mañana viene... Oye, pero el día está medianamente ordenado. Sí, no, y mañana viene a ser el aseo profundo de Nú. Porque ayer, weón, es que vino la... Yo le dije, espérame abajo, espérame abajo. Y iba a subir la gerenta comercial de Mega. Y la guay parecía, weón, café con piernas. Pero es que eso... A ver, ahí hay error tuyo, Sadalete. Te lo voy a decir con todas sus letras. Por favor, dilo. Porque cuando nosotros tenemos los estacionamientos, son pocos y hay varios que vienen en estacionamientos. Y la radio pasa mucha gente por acá. Y cuesta de repente mantener ordenado. Entonces cuando viene un personaje importante, como cuando viene la gente a la oferta, nosotros nos comunicamos. Para eso tenemos un grupo de WhatsApp, que somos un medio de comunicación. No cuesta nada, no cuesta nada mantener ordenado. Nada, nada, porque acá hay cuatro o cinco personas constantemente. Si las cuatro o cinco personas son desordenadas, esto va a ser un caos. Si las cuatro o cinco personas ordenan lo que es, va a ser ordenado. Es que llega gente con comidita, con regalitos, con cositas, y uno es agradecido. Voten las migas, saquen las cosas, dejan todo masticado, arreglas. Pero tu misión también, tu misión es decirle a ella, si vas a venir acá a la radio, comentarle a la gente, al equipo. Por ejemplo, hoy día tuve el mismo tema porque vinieron a un programa 11 personas. Gracias familia, gracias comunidad Z. Los estamos viendo el lunes. Si Dios quiere que tengan un buen fin de semana, ojalá que sea un fin de semana tranquilo este. Chao Gordo, gracias a hablar por estar al aire. Chao Carlos. Nos vemos el lunes. Gracias a los otros piseones. Nos vemos, que estén bien. Chao. Gordo a la Asamblea Constituyente. Sí, luego. Tengo que decir. ¿Te has fijado? Están los que dicen, bah, si ya estoy bien, y los que no paran hasta estar bien. Los que, bah, mientras no se vea, mientras no se note, y los que no paran hasta que ni se note, ni exista. Los que dicen, bah, ha solucionado, y los que no paran hasta solucionar. No le des más vueltas, no digas, bah, este mismo. Y soluciona el problema de la caspa de raíz. Solo en la turbital, gracias al extracto natural de la yua, equilibra tu cuero cabelludo para acabar con la caspa de raíz. ¿Y tú de quién eres? De los que, bah, o de los que se cuidan. Cebamed, la más importante marca alemana de cuidado de la piel con presencia en más de 80 países en el mundo, llega a Chile. Con productos de alta calidad con pH 5.5 que restaura el manto ácido de la piel. Descubre sus tres líneas, Cuidado Personal, Clear Face para piel grasa y Baby Cebamed. Conoce más en www.cebamedchile.cl, en nuestro Instagram y Facebook, cebamedchile.cl, y adquiere nuestros productos en Farmacia Galfarma, Farmacia Arábil, Farmacia La Dehesa y Farmacia Centro Médico Apoquindo. Cebamed, es ciencia para una piel sana. Somos Picolino, la pizzería del barrio. Encuéntranos en Maipú y picolino.c. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!